Acuérdate que la palabra dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y fe tenía que verse de que tal vez mañana vuelvo a meter otra solicitud de empleo. Y tal vez hay otro rechazo. Pues vuelvo a hacer otra cosa. Y vuelvo a intentar otra cosa. Y tal vez mis hijos pueden decir, oye, pero ya muchos fracasos, ¿no? Pero ellos van viendo, pero fíjate de algo que es muy real, que te lo voy a decir porque mis hijos me lo comentaron a mí. Ok. Dijeron, conocimos que tu fe era real cuando estabas en crisis. Que realmente creías en el Dios que predicabas cuando teníamos dinero. Porque sí dijeron, papá, anteriormente cuando teníamos dinero, yo, oh, 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 así fue. Pero ahí pudimos ver que tu fe era real. Entonces, lo que tú mencionas, ¿cómo lo pueden ver? Es que sí lo ven. Ven que tú o te quiebras y echas a peor a todo, porque realmente a veces la crisis puede hacer que destruyas a la familia, o sea, que atraques a la esposa, que atraques a los hijos, que atraques a todo el mundo. Y lo están viendo realmente y dicen, wow, papá, realmente están creyendo que Dios lo va a hacer. Y cuando de repente pasan los meses y ven la respuesta, ellos me dicen, wow, era lo que papá decía. Entonces, no son varitas mágicas. Ellos lo fueron viviendo junto conmigo y eso ahora les permite a ellos creer en ese Dios que responde. Te voy a decir una cosa. No en el tiempo que yo quisiera, porque yo era querido que así va. No en el tiempo que fue propicio, pero que generó enseñanza para mis hijos. El tiempo propicio me hace pensar en procesos. Porque a veces queremos que la mano de Dios se mueva cuando yo quiero. Y eso no es. Tal vez tus hijos necesitaban observar ese tiempo justo para aprender, porque si no hubiera sido así, entonces tal vez no lo hubieran observado. Es posible. Sí, pero Dios tiene enseñanzas para cada uno. Ellos también pasaron la vaca a placa junto conmigo. Y ellos vieron lo que es ver un refe y vacío, ¿verdad? Lo que es este, oye, pues, ten para el camión y de regreso, pues, yo creo que te vienes a pie. De la prepa a siete de la casa. Lo vivieron también. Pero igual se puede vivir en desesperación. Igual se puede vivir como, bueno, vamos a ver cómo Dios lo hace. Fíjate que tú mencionaste cómo te ha impactado yo, pero a mí también otra gente me impactó. Por ejemplo, a mí me impactó el hermano Gamaliel Sánchez. Él era anciano en la iglesia. Bueno, era mayordomo de la iglesia ahí de Montraraz. Y yo recuerdo que en sus enseñanzas, cuando yo era joven, él decía, Irán, ¿sabes qué? He estado viviendo una etapa muy difícil. Y yo decía, pues sí, está muy grave lo que está viviendo. Pero estoy emocionado. ¿Por qué está emocionado? Porque yo no sé cómo le va a ser Dios para resolverlo. A mí no se me ocurre nada. Así que estoy emocionado. ¿Qué va a ser Dios para resolverlo? Y a mí se me quedó muy grabado eso. Él decía, a ver, esto está imposible. Y a ver, ¿cómo lo resuelve Dios? Él se encontraba expectante. A ver, ¿qué va a ser Dios? Porque yo no le veo salida. Y después, ya viste cómo lo resolvió Dios. A mí se me quedó grabado eso. Entonces, yo también recordaba. ¿Y cómo le va a ser Dios para resolverlo? Señor, yo ya confié en ti. A ver, ¿ahora cómo le haces? Y estaba sorprendido a ver qué es lo que Dios resuelve. Creo que eso también, digo, todos hemos sido impactados por otros. A mí ese hermano Gamaliel me impactó. Me sembró esa expectativa positiva de la respuesta de Dios. Y yo después tuve oportunidades en mis propias batallas de aplicarla a mi vida. Y yo también ahora sembrársela a mis hijos. De hecho, yo me considero uno de tus hijos. Entonces, yo tengo bien claro una frase que tú la conceptualizaste para mí. Tal vez la había escuchado o leído, pero cuando pienso en esta frase, ahora eres tú. Las palabras atraen, pero el ejemplo arrastra. No solo invita, no solo dice acompáñame, no solo dice ahí te voy, sino inclusive te arrastra. ¿Por qué? Porque cuando alguien lo hace, los demás que están viendo se sienten comprometidos. Entonces, como padre, como esposo, necesitamos aprender a tener fe para que nuestros hijos, nuestra esposa, puedan verlo y puedan seguirlo. Puedan estar activos en esa fe. Y me encanta la pregunta del hermano Gamaliel, ahora tuya, ahora la voy a hacer mía. ¿Cómo va a ser Dios para sacarnos de esto? En la siguiente crisis, ¿qué va a hacer Dios? Porque si mi vida es de él, entonces ya no es mi problema. Es también de él. O él me va a acompañar. Él me metió en esto, él me puede sacar.